Hola, buenos días. Hoy se viene el reencuentro con Tommy, con Tomás Mazza. Me viene a hacer una visita a Bilbao, la última vez que nos vimos pues fue en Argentina y pues va a ser muy especial porque se quedan unos días conmigo, así que quédense. Barrita de proteína para desayunar. Enlace y código andonin en la descripción para tener un súper desconto en MyProtein. Luego, fijaros, me ha llegado nueva ropa de Jungle, ¿eh? Básicamente es una colección que han sacado en colaboración con los Trend Twins. Lo he visto en fotos y la verdad que está súper chula. Ojalá algún día podamos tener algo parecido a nosotros. Difícil, pero seguiremos trabajando por ello. Y al otro lado, pues puede que un día sea posible. Luego me pruebo alguna ropita que entrenaremos hoy con ella y me la veis. Ya vamos a buscar al señor Tommy. Tommy, toma, toma. Con una mano todos, chavales. Y, chavales, nos fuimos. Me pongo las gafas. Ya vamos, camino a buscar a Tommy, Tommy y Tomás. Tomás Mazza. Mazza, bonjourno. Anthony Bonassieri. Vamos a buscarle al aeropuerto porque viene solo de esos lados. Así que necesita un ángel de la guarda que le cuide. En estos lares del norte, en Bilbao. Así que nada, vamos a pasar unos días juntitos. De hecho, buenas noticias para todos porque vamos, amigos y amigas, a... Bueno, voy a subir vídeo diario durante los próximos cinco días, que es los que voy a estar con Tomás. Así que nada, espero que los disfrutéis mucho. Y pues ahora, Tommy, os saluda. Y Tomás aparecerá por alguno de estos lares. O por ahí, o por ahí. Buenas. Saluda. Me compra una cámara, vas a salir hiper mega HD. O sea, voy a salir más hermoso que nunca. Más, mal. Estamos en Bilbao. Estamos en Bilboa, como diría Jero Arias. Nos conocimos en Inglaterra. Después en Valencia. Entrenamos en Valencia. Luego en México, después se vino a Argentina. Follamos en México. Follamos en México. Y ahora nos vamos a dos par en Bilbao. Efectivamente. Así que, bienvenidos a la continuidad de esta historia. Cinco meses que no nos veíamos. Y el plan hoy va a ser entrenar. ¿Qué entrenamos, por cierto? Espalda. Sí, porque pierna es imposible, ¿no? Y pecho y sechal. Y pierna no. No. No, prefiero hacer espalda hoy y mañana pierna. Sí, yo fluyo. Como la sola. Por eso estoy entrenando fuerte, amigo. Confío. Confía. Yo le veo bien. A ver, saca bíceps. Mal. Hay que medirlo, ¿eh? No estoy comiendo bien estos. Las pisotillas de Carlos Vilcán. Vamos a ir a entrenar, pero primero vamos a ir a comer. Yo aquí en Bilbao es bastante típico el irse de pinchos. El irse de tapas. Típico. Típico, cosa de todos los días. Es típico los pinchos. Para la gente que no esté familiarizada con el término pinchos. Yo estoy familiarizado. Son como tapas, pues, es que, ¿cómo le explicarías? Son cositas pequeñas, por así decirlo. Es decir, cosas que no te llenan, pero que vas comiendo de bar en bar. Cada bar, pues, tiene sus típicos pinchos, sus típicas tapas. Y ahora vais a verlo. Algunos, pues, son de con jamón. Otros son tortillas. Otras cosas son un poquito propio del local en sí. Entonces, pues, la idea es llenarnos a base de ir probando pinchos de cada bar. Te va a gustar la experiencia, yo creo. A nadie le gustó. Plato plomo. Esta es la de Peter Parker. Opa, eso no lo aprendiste. ¿Y esta? Y acá te escritís. La traición. Iba a decir un saludo a mi gente de Twitch. Vamos a ver si se acuerdan de la traición. Aquí habrá algunos que estaban en los streams de México. Y tú sabes lo que yo pedía a tu stream siempre. Sí, pero ahora. No digas, no digas. Pero así arrancamos, ¿eh? Un segundito más. Bueno, bueno, bueno. Mami, eso es algo. ¿Por favor? Sí, vamos. Vamos a comer. ¿Para cuándo entreno con Sam Sulek? Con Sam Sulek. ¿Puedo sacar una foto para esto? Estamos llegando. Nueva plaza, nueva barria. Uf, vamos al teatro de la obra. Nada que ver, vamos a comer. Ok. Mira. Para otro día. Toca irse de pinchos. Ahora tenemos que ir buscando locales. A ver, yo creo que si hay algunos que... Pinchoni. Pinchaza. Vamos por aquí. Vamos a ir dando una vuelta. Pero ahora la gracia de esto es que por aquí hay muchos locales. Y los que te llamen la atención, pues nos metemos. Y vas a ver que justo al frente, la barra, como que tienen diferentes pinchos. Ahora vas a ver literalmente a lo que me refiero con pinchos. Porque es complicado en plan explicarlo bien, ¿sabes? Yo le dije que me llegué a comer comida típica de acá de Bilbao. Porque me dijeron que en el norte de España, específicamente en Bilbao, la comida es muy rica. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué comamos? ¿Quieres comer aquí? Sí, me cayó muy bien eso. Me llegué a la cordinera. ¿Qué? ¿Te come bien acá o no? ¡Hombre! Pues mira, ¿ves por ejemplo eso? Eso de ahí. Esos son pinchos, por ejemplo. Háganlo que ya saben. Háganlo porque se me van a hacer quedar mal. Hola YouTube Andoni, hola YouTube, hola YouTube Virgo. Hazlo Pymes. ¿Cuándo travestis en Bilbao? Parte 2. ¿Quieres? Sí. Vamos, ¿cómo es tu nombre? María. Tomás. María como la Virgen María. Nada que ver, Virgen María la llamo. Che, nada, si no tiene más grande que antes. Uff, Ute Michael. Uff, nada que ver, eh, con el... Amigo, esta canción... Es temazo, ¿eh? 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 ¿Es temazo, literal? ¿Es temazo, literal? Sí. No, se ve increíble, ¿eh? No, estoy viendo tu cámara aquí. Está bien, ¿eh? Vale, a ver, comparemos brazos. Sí, nos comparemos brazos. A ver, a ver... ¿Cuál es el pincho más vendido? Tiene buena. A mí me llama la atención, eh... Este tiene buena pinta, ¿está malo o...? Eso es un pan con tomate, amigo. No, 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 bola de carne de ternera picantona. ¿Bola de carne o de la carne? Voy a estar fuera. Bola de carne sin carne. Bueno, elegí la valencia. ¿Y nada más? ¿Solo ese? Sí, vamos probando. Es que vamos a probar de un montón de sitios. Qué linda idea, amor. Gracias, mi niña. Vamos a comer una bola de carne. La idea es comer en cada local que hay acá... Claro, vamos a probar. ...de esta plaza. Pinchos. Exacto. Este es un pincho, por ejemplo. No mucho ni carne. ¡Mmm! ¡Qué guiñazo! Como un montón. Qué mal, mentiroso. Pica. Pica, yo sí. Es como una empanada. Después de esto se comen otra cosa. Esa empanadita. Está tan buena. ¿Cómo usáis? Dijo que los hombres argentinos eran complicados. Era la polla. Está rico acá. O sea, este es el mejor local de aquí, de la plaza nueva. Vamos adentro. O sea, lo he vendido bien, eh. Sí, sí. Si no, toda la culpa recaerá sobre ella. ¡Uy! Tienen para jugar slots. Deja ya la ludopatía. Es que aquí no se lo pagan, ¿eh? Literal. ¿Sabés que en Argentina están prohibidas las máquinas? Me ha dejado la boca picando, ¿eh? Sí, me ha dejado muy feo eso. ¿Dónde está? Estamos en... El Vao. En la plaza del Vao. Surtido de pinchos 30 pavos. Muy caro. ¿Decís pavos vos o no lo decís? A veces. Cuando estoy enfadado. ¿No, ¿no te decís pavos? A mí me encanta decir pavos. Ya lo sé, yo te veo. Como en el Fortnite. ¿Qué te llama la atención de aquí? Nada. Nada, me gusta la bocata con jamón ibérico. Uy, ese puede estar bien, ¿eh? Pan, jamón y croqueta. ¿Para qué me preguntás si vas a conectar en inglés? Ay, yo pregunto opinión. Luego hago lo que quieras. No. Ese no es una mierda, amigo. ¿Por qué? Porque ese es como un... Ese tabla, ese tiene mostaza, pollo. Mirad que están gritando a punto de comer sus pere. No, no, no. Es un mes tres a la tarde y hay un montón de turistas, puto. No sé por qué están acá. ¿Igual que tú? ¿Qué? ¿Igual que tú? Bueno. ¿Cómo le dicen los argentinos ustedes? Argentos. Nada que ver. ¿Fulaca? No. Bueno, hay gente que lo dice despectivamente. Sí, sulaca. ¿Qué es lo que más suele ir vender hoy? ¿Igual por qué se llama pincho? Si no están pinchados por nada. Este sí. Este, pero este es el peor. Ceituna con la sardina. Es muy típica, tendrías que comer. ¿A qué es típica? Parece, yo quiero comer algo rico y típico. Pincho de bacalao. ¡Ué! ¡Ué! Sí, suave. ¡Ah! Estaba re caliente, amigo. Pensé que está frío. ¿Pero qué cosa? ¿Cómo lo comís? ¡No! ¡Me me cago todo, mira! Está más de rico encima. No, yo te voy a pedir otro. Sí o sí. No, pero móntalo. Con el pan. Está horridísimo. Es como una pizza. Es un poco así, ¿eh? Es como una pizza. Igual, está mejor que la pizza de la Argentina, ¿eh? O una que te encantó. Pero la que se supone que era la mejor. Esto fue una basura. Esa era horrible, güey. ¿Viste los músculos que tiene? Yo me pongo así y mira, fíjate que aún se me ve... Es por el objetivo. ¿Cuántas señas le das? Muchos. 19 años. Hace calistenia y es natural. No, pero para el postre te voy a llevar a comer tarta de queso. De mi queso fermentado. Vamos, vamos, va. Vamos a comer pinchos. Muy bien. Es mi primera vez. ¿Pero hice de las 4? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes la hora? Es menos paciente. Es que él no ha probado nada de esto porque él es de Argentina. Entonces, ¿qué le recomendarías? No existe la comida. Qué buen nombre. Chamushatela. Oh, no. Acá me como dos, pincho. No, uno, dos. ¿Acaso es una buena onda? Aquí hay postre. Escúchame, Tommy. Saca tus armas de chamusé. No, no, no. Son tres. ¡Uepa! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Eso es un robo! Mierda, hay que poner el angular. Este culito está reservado. Reservado. Más, más. Ahí. Reservado. Es que está buenísimo. Toma, prieta. Pedimos esto. Pedimos esto, esto y esto. ¡Uepa! Empezamos por... No, no, no. Nada, no te voy a dar un beso. Pero quita la mano, ¿no? ¡Uy, la tarta! ¡No, güey, no! No hubiéramos dicho que sí. ¡No, güey, no! Que voy a ir con el culo todo manchado de semen. Tengo una llaga que no me hace disfrutar bien la comida, bro. ¡Hijo de Julia! Saca tus armas de chamusé. ¡Ara, amigo! Son las... ¡Uy, sorry! Son las cuatro de la tarde, amigo. Que la gente haga son las once de la mañana. ¿Qué tiene que ver? Ah, solo por viewers. ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡No! Me estaba goteando y casi lo goteo en la tarta de queso pensando que era el plato. ¡Vamos! Idolazo, la verdad, un grande. Team Sangre, yo también. ¡Siempre! Team Sangre, pene pequeño. Se metíamos de madrugada porque quería decirte que extraño todo de la primera vez. Fuimos al after de la velada y estaba Noel. Fue tipo, fue una locura. Sí más alto que Noel. No me invitaron. Yo dije que vengas a Madrid. Acá, la tarde de queso vamos juntos, boludo. Pero comen ya eso, ¿no? Venga, yo como a mi tiempo. Cuando vas a esto es que se viene lo bueno. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eso salió. No te manché, boludo. No, no, que estaba buscando dónde me... Cada uno es la suya, ¿eh? Estaba buscando dónde tú. ¡No! No, amigo. Estas son nuevas las zapatillas. Oye, se me caigo. Yo es que siento como que estoy manchado por algún lado, ¿sabes? Pero no sé dónde. Julie, Julie. Llámale Julie. ¡Julie! ¿Te puedo pedir dos aguas, por favor? ¿Qué? ¿Puedo para mí? Buenas clavas. Muy bien. No, güey. Se jugó cagóneta. Estoy trabajando, amigo. Nosotros. No, no me mojes que te conozco. No, no, no. El chiste es que no hay que hacer, el chiste es que sí. ¿Has visto que me autorregulaba yo haciendo puertas para abajo? A ver, ¿está buena? Mmm, no. ¿Te viste intensamente? ¡Epa! ¿Te viste intensamente? Sí, buena arra. ¿Viste que en un momento dice, oh, tenemos un avión? ¡Oh! ¡Uy, está buenísima! Todo, gracias a Julia. Muy rica la teota de queso, Julia. ¡Muy rica de chuches! A verga, los chuches que hay acá. ¡Verga, chuches! Hola. Hola, ¿cómo estás? No, vamos a ver un poco la tienda. No, yo quiero. Pues cuando entras y sale la gente. ¡Oh, y eso que esconditos! Esto en Argentina no hay, ¿eh? No, mira, es full black. En Argentina no hay, ¿eh? De pequeño me encantaba. Esta era mi tienda favorita. ¿Esta era mi tienda favorita? ¿No se compran nada? No, la neta, güey, no. Pero, mira. ¿Qué te vas haciendo ahí? Esta moneda. ¿Y ese ruidito que hay ahí? Es que le dije a mi madre que me pusiese un velcro para guardar monedas. No tengo monedas, le voy a pedir cambio. Yo tengo, boludo. ¿Tienes 20 centimos? ¿Me podrías dar cambio para que me pudiese pesar, por favor? ¡Woo! Let's go. Lightweight, baby. ¡187! ¡Woo! Lightweight. ¿Qué? Enséñalo. 187, 115 kilakos. Bueno, esto sirve para que vean de qué. ¿No tiene que 187 y 187? Brutal, brutal. O sea, yo miro 186. ¡Choca! No puedo. Con el pene quiere que te choque. Hemos venido al gimnasio. Ya nos ponemos la gorra porque empezamos a trabajar. Me trajo el mejor gimnasio del lado. Consigue una que te mire como Tommy Andoni. Vamos a hacer espalda, vamos a empezar con un jalón. Y luego, posing, posing. ¿Velada? ¿Velada? ¿Salió velada? Ah, madre. Sí, espalda. ¿Quién te la surda encima? Sí, igual. Nos ponemos a entrenar ya de una fucking vez. Dame un plano épico, machín. No, 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 no. Música épica. ¿Va despacio? ¿Va despacio? Me tiró un pedo, amigo, perdón. No. Da aquí un subo. Esperá, no me pico. Es fallo cardíaco, pa. No, no te pica la pierna. A mí me pica el culo, boludo, los pedos me tirando. Eh, ¿por qué siempre entrenas con una sonrisa? En plan de que parece que te vas a reír. Mucho anime. Es que mira que risa de pillo. Haz con eso, eh. ¿Con este peso? Sí. 117 kilos, amigo, ¿no? Levanta este bien peso. Pío, por favor, intentarlo. Sí, 7. ¿Adiós, no? Sí. Me gusta la camiseta esta, eh. Segundo ejercicio. Usamos un poquito de remochilonda. Mira. Bien concentradito, dale. Ahí. Exacto. Toca, toca la espalda. ¿Cuándo qué? Cuando era chico y venía mi tío. Me decía que toque algo duro. Queda, queda, queda. ¡Tiene un pene! Solo te pega uno, eh. ¿Qué hace? Pum, 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 pum. ¡Aquí envío Superman! Por toda esa gente que no creyó en ti. Se deschuzó, dijeron. Demuestrales que se equivocaban. Nunca dejaste de chuzarlo. ¡No está! ¡Vamos! Tocad la pala, tocadla. Tocad la pala. Toco, toco. ¿Qué sentís? Músculo. ¿Duro o flácido? Está duro, está duro. ¿Qué tan duro está? Un 80%. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Se tiro, se tiro, se tiro! ¡Se me metió en el ojo! ¡Vamos! Gracias. De nada, hermano. Amigo Facho. Así de concurrido está el gimnasio hasta ahora. En Ionic Fitness, ya lo sabéis, en Durango. Tercer ejercicio, rainbow. En lo que se supone que se hace sentadilla, pero se siente bien, así que... ...moví el mal. Es mi año. Fue muy rápido igual, le tiene mucha velocidad el movimiento. Y eso que no di mi 5 por 100. No, se rompió, amigo. Ese fue el pop de Yelao. Yelao, te amo. Te amamos, Yelao, te amamos. No te conocí en persona, pero cuando hablo contigo me transmites muy buenas vibras. En una buena... En su campo, en su campo. Muy buena persona. En una buena virus. Me caes también genial. Yo en un trabajo de 10. Y ánimo a los dos. Hay que mirar el bar, ¿eh? Bueno, amigos, estamos acá haciendo espaldas. Vamos a terminar la rutina con un pullover. Y dominadas, las que salgan. Rere parciales, no importa acá. Las que salgan. Vamos a hacer un poquito de posteriores. Y después vamos a hacer un posing salvaje, bien rico. Vamos como direto más con el último ejercicio de espalda. Haremos también un ejercicio de hombro posterior. Y finalizamos. ¡Oh, yo! ¡Qué brazo! ¡Qué genética! ¡Qué inserciones! ¡Mamá was coming to the TV, son! ¡En el día! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! Bueno, amigos, amigas. Fin del entrenamiento. Hemos hecho espalda fructíferamente. ¡Sobrinos! Sí, primo. ¿Quién es el primo? No, yo digo sobrino porque ustedes dicen tío acá. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana a la misma hora. Un besote. Y nos vemos. Chao, chao. Tiene mucho contenido, loco. Mal, apóyenlo. Y en octubre, México. ¡Pum!